Austeridad, realidad versus relato. El gobierno de la provincia continúa sin comunicar acciones concretas que envíen señales de solidaridad a la sociedad para demostrar que el sacrificio por el difícil momento económico del país es compartido. Diferentes medidas han sido adoptadas desde el gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri anunció el primero de enero que sus ministerios reducirían en un 25% su planta de personal en cargos políticos. Los sueldos también fueron congelados según aquel anuncio. Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. Son solo algunos de los gestos que, si bien no tienen un impacto significativo para reducir el déficit, son una muestra de empatía para la sociedad que sufre el efecto de la inflación y la suba de tarifas. En la región, el gobierno de Salta adoptó medidas en igual sentido. En las últimas horas, el jefe de gabinete del gobierno salteño, Fernando Yarabi, aseguró que como consecuencia de esta política de austeridad, la provincia vecina logró un ahorro de 350 millones de pesos. Hemos generado un ahorro importantísimo en este primer semestre de casi 350 millones como consecuencia de avanzar en las jubilaciones de muchas personas que estaban en el Estado ya con edad jubilatoria. Se han jubilado más de 800 personas en este primer semestre y eso generó un ahorro importantísimo para la provincia dentro, digamos, de todas las definiciones que habíamos tomado para contener el gasto, como congelar muchas partidas, los salarios de los funcionarios y todas las otras definiciones que habíamos tomado para tener un gasto absolutamente controlado y que podamos tener una situación de equilibrio en este primer semestre. El contraste con la gestión provincial es notable. El gobierno local parece haber desistido de realizar anuncios en esta dirección y pese a que el gobernador Gerardo Morales aseguró hace ya seis meses que 2018 sería un año de austeridad, ninguno de sus ministerios parece haber comprendido el mensaje ya que no hubo anuncios en ese sentido. Lo más cercano a ello fue una ronda de reuniones que mantuvo el ministro de Hacienda, Carlos Ávigre, con sus pares solicitándoles un recorte de gastos superfluos. Bueno, yo que sepa, que conozca específicamente acá de los ministerios, creo que hasta ahora no hay nada de eso. Estamos trabajando con cada uno de los ministerios, ya así en línea con, inclusive con los que manejan la parte contable de cada uno de los ministerios, con los ministros y secretarios, de manera tal de, bueno, establecer las pautas concretas de dónde vemos que podemos recortar los gastos para hacer lo más eficiente posible la asignación de recursos que le hacemos a cada ministerio, de manera tal que tenga como trazado un plan hasta el fin de año de cuáles son las cosas que se van a hacer y, bueno, dónde podemos hacer esta contención que me parece que es posible sin dejar de cumplir los objetivos que tiene el gobierno. Así, la gestión provincial elude por el momento la posibilidad de dejar de lado una serie de comodidades de las que goza a la clase política y que en un contexto de ajuste irrita a la sociedad.